¡Ah! ¡Viento! ¡Lluvia, muchachos! 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 ¡Cuidado por aquí! ¡Dame allá los tapamos! ¡Lluvia, muchachos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estorbosos! ¡Estorbosos! ¡Motorolos! ¡Estúpidos motorolos! ¡Estorbosos! ¡Estorbosos! ¡Suscríbete al canal! 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 son asesinos en el volante, si todo sea por su dinero es que es la pinche ciclovía la que causa esto, ah caray, no hay ciclovía vaya locura las rayas Mont Natomiast espíritu del frío ya está gavimos y que esto realmente sucede porque toda la única opina no es bien una biotía fabricada llegó la compaña Número 1 Me gusta venirme por Inturgentes Para mostrar El flujo de tráfico Pero también El flujo ciclista Pero En la forma de pedaleo No me gusta Porque es mas lento Y aunque de mas vueltas El otro lado Me tardo mas Osea yo me entiendo Que chajo loco Yo creo que hay un desmadre Por allá He 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 ¿Todo se va? ¿Sabe si sabe? No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta El de la moto Hola Roche No hay duda Roche Ford No hay duda No hay duda No hay duda No hay duda Ahí te va Piche Estorbo ¿Y de aquí? ¿Cómo? No hay duda No hay duda Pues si recomiendo Guardar distancia En tu ciclista Nunca sabes que vaya a pasar Más con mi pobreza En tu ciclista Vámonos que se va Vámonos que se va En ese traficería La franja La franja La franja Quedé Ya no quería Juarez En Albarte Instacalco Me falta un chingo Vamos Venía con todo el don Se ve que es un Deja el celular papi Deligioso este Este cruce Para el ciclista Lo mejor es seguir Tu línea recta desde Bonardo Creo que eso es lo mejor Así evitas los giros Están cerrados Y eres visible Casi casi en su carril Es que ve lo ancho Y el brujo ciclista es bajo Como que todo el mundo Se concentra en el surpiente Vamos a ver Vamos a ver Selfie Selfie Y choco burlón Y ve hasta Los motorolos tienen espacio No se meten en el ciclo No se meten en el ciclo No se meten en el ciclo Uno que otro Loquillo Sí Pero muy raro Pero muy raro Que si Alguien se meta De los motorolos Voy izquierda A pesar de que lleva los cascos Los aurífonos Sí me ayuda Ahí en el azul Voy a dar vueltas Sobre Fijaros Si el negro No Pues sí Lo vio con fuerza De este lado Lo vio con ganas Y se despejó Y se despejó ¿Qué voy a escuchar? Ahora es por el ciclocarril De Saltillo Que nos saca Hasta La Fondesa Allá En Nuevo León La verdad es que Prefiero tomar Este ciclocarril Que avenida Insurgentes Porque ahorita A esta hora Es la hora Russo Hora pico Y Se pone muy pesado El tráfico Cochista Motorolos Ciclistas Peatones Y ve acá Gente De volada Nos vemos en el próximo No te olvides de seguir mis redes sociales como Facebook, el ojo de las ciclovías y más, o Twitter el ojo de ciclovías e Instagram el ojo de bicis, ahí podremos tener mayor interacción entre todos. Hasta el próximo video chicos.